En lo que va a la presente administración, el delito de secuestro ha reflejado números alarmantes. En cinco años han ocurrido más de 10 mil secuestros. Sin embargo, lo más preocupante es que cada vez son más los jóvenes que participan en este tipo de delitos y son los que más lastiman a la sociedad. Lo que dijo la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro. De los 8 mil 442 detenidos que hubo en el periodo de enero del 2012, agosto del 2017, que fue la información que estaba disponible, de estos 8 mil 442 detenidos, hubo 486 menores de edad involucrados detenidos por secuestro. La violencia que hoy se está viviendo en nuestro país como nunca antes, de verdad es aterradora. Pasamos a ser el número 30 mil de desaparecidos, o pasamos a ser el número 10 mil 600 de secuestros, o pasamos a ser el número 20 y tantos mil de muertos. Y eso es lo que los mexicanos debemos de revelarlos, debemos de exigir a los candidatos y al gobierno actual que de verdad hagan algo y tengan una estrategia integral, repito, para poder combatir la inseguridad y la violencia.